ok ok vídeo número 26 del curso de php seguimos adelante seguimos aprendiendo en el vídeo anterior hicimos una introducción a la estructura repetitiva por hablamos de su encabezado dentro del encabezado viene la inicialización de la variable una condición por otro lado y finalmente en la tercera parte está el incremento o decremento de la variable dentro del ciclo for vienen las instrucciones que se repiten también hablamos acerca del teorema de bomb y jacopini que es un es un teorema king que dice que básicamente un programa una aplicación se puede escribir en términos de tres estructuras las secuenciales las condicionales y las repetitivas ahora en este vídeo revisaremos este ejemplo es básicamente un código php que nos permite mostrar los números del uno al cien entonces entendamos el código y luego lo replicamos en repel repel it listo entonces tenemos la condición de inicio la variable inicialización el condicional y una variable de incremento y decremento y decremento una expresión en lugar de decir una variable entonces se imprime el número y se agrega un salto de línea hay dos instrucciones ok el primer argumento del for es la inicialización de una variable pueden venir diferentes variables ahí en puede ir y coma bueno falta inicializarla no podría digamos si empezar en 0 j empezar digamos en 1 etcétera podemos tener cualquier cantidad de variables en este bloque en este caso particular se inicializa la variable f ahí mismo se declara se le inicializa un valor que es 1 cierto este primer argumento del for se ejecuta sólo una vez por eso se le dice se le dice que es la inicialización listo luego se ejecuta el código perdón luego se ejecuta el segundo argumento a ver el segundo argumento es este pareciese que fuera una función porque se abren y se cierran paréntesis pero no es así porque hay otros lenguajes de programación que tienen el ciclo for y no llevan paréntesis un ejemplo digamos país listo ahí en esa en ese tercer segundo compartimento va a la condición de continuación de ciclo así se le conoce por ejemplo en java se menciona de esa manera si la misma se verifica como verdadera se va a ejecutar este código si se ejecuta como false ya pasa a la siguiente instrucción se sale de estas llaves y continúa con la siguiente expresión instrucción listo luego de las debe haberse ejecutado el bloque repetitivo se ejecuta el tercer argumento del for es decir si él entra aquí tiene que llegar aquí incrementa la variable y comprueba y si eso es true ejecuta las instrucciones y es por ya termina el ciclo hay básicamente en esta sección tenemos un operador de post incremento básicamente dos signos más que incrementa en una unidad una variable listo que sigue por aquí luego del incremento de la variable se ejecuta nuevamente la condición del for segundo argumento de validarse nuevamente verdadero pasa a ejecutar el bloque repetitivo las instrucciones en fin lo que está dentro este ciclo se repite hasta que la condición del for se verifica falsa cuando se evalúe en false ahí ya termina entonces ahora copiar este código nos vamos a repel creemos un nuevo archivo nuevo servidor de php lo vamos a llamar esta es la sección 08 escribamos aquí a ver estructuras repetitivas estructuras repetitivas ok en la descripción del vídeo quedará el enlace a este repel a este servidor de php ok creamos un archivo que se llame demo 0801 el ciclo por puede quedar así punto php entonces este archivo será el que incluyamos aquí incluida ya está entonces empecemos a codificar o sencillamente pegamos el código que traemos desde tutoriales ya ok control enter para ejecutar el servidor o clic ahí en el botón play deben aparecer los números de 1 a 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc 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 vale 96 97 98 99 100 listo entonces esa sería la primera demostración básicamente si omitimos esto omitimos esta expresión todos los números quedarán a ver refresquemos quedan uno tras otro podríamos agregar un espacio aquí de esta manera refresquemos la página ahí todos quedan en la misma línea para eso sirve ese salto de línea este ver un break listo entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí y ya en el siguiente vídeo concentrarnos en la segunda estructura repetitiva que es el ciclo while dejamos hasta aquí en el siguiente vídeo aquí